Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Muy buen día hermanos, es un gusto poder abrir la palabra de Dios con ustedes una vez más hoy. Déjame tomar un momento para contar por qué no estoy con ustedes. Porque mi deseo fue haber viajado la semana pasada y poder estar presencialmente con ustedes el domingo. Pero Dios tenía otros planes y como siempre cuando Dios cambia nuestros planes, cedemos. No solamente cedemos, sino reconocemos que la sabiduría de Dios es infinita. Y entonces abrazamos los planes de Dios, aun si cuando no son nuestros planes. Pero bueno, fue una aventura. Para que sepan, viajar hoy en día es complicado. Tienes que sacar un test de COVID dentro de 72 horas antes de salir. Acá en Estados Unidos es gratis. Vas al drive-thru de la farmacia, ellos mismos te dan el hisopado y vos haces el propio test. Lo pones en el vidrio y ellos te mandan el resultado. Estás esperando que te lo manden a tiempo. Y bueno, hasta ahora siempre ha sido así. Así que nosotros estábamos por viajar el viernes a la tarde y el jueves muy a la noche, a la medianoche, volvió el test. Hice la declaración jurada. Y bueno, fuimos al aeropuerto el viernes a las 4 de la tarde, más o menos. Después de llegar, comenzaron a decir que nuestro avión fue demorado porque estaba en otra ciudad. No había problema en Tampa, pero el avión nuestro no llegaba a Tampa, sino estaba todavía sin despegar de Charlotte Carolina del Norte. Entonces, bueno, se demoró una hora y media cuando llegó. Hicieron todo lo posible de hacer el cambio lo antes posible. Subimos el avión. Sabíamos que estábamos en peligro, que íbamos a tener que bajar y correr. Y quizás íbamos a llegar y quizás no. Pero mitad del viaje de Tampa a Miami, que es un viaje en el aire de 39 minutos nomás. Pero comencé a mirar por el app de American, que nuestra llegada se estaba atrasando cada vez más. Al final, el piloto dijo que había una tormenta cerca de Miami y entonces que habían puesto a nosotros un patrón de pegar vueltas en el aire. Y bueno, con eso ya cualquier posibilidad de llegar a nuestro avión se acabó. Entonces, aterrizamos más o menos en el mismo tiempo que el avión a Buenos Aires estaba despegando. Entonces, llegamos, fuimos corriendo igual por las dudas y cuando llegamos ya solamente había un grupo de personas discutiendo con los agentes. Y nos dijeron de ir a cierto lugar en el aeropuerto para tratar de conseguir otro vuelo. Bueno, la gente allí no se dan cuenta del tema de Argentina, sino simplemente piensa, bueno, perdieron su avión, van a viajar mañana, pero tienen que ir a arreglar las cosas. Como había tormentas, muchos vuelos fueron cancelados y demorados. Entonces, cuando llegamos al lugar donde atienden a la gente, había una cola de cientos de personas. Realmente miré en la cola y digo, ah, esto es muy largo. Y después vi que pegaba la vuelta y yo solamente podía ver la mitad. Fue por todo un pasillo, todo un terminal, digamos, del aeropuerto. Y habían cinco personas atendiendo. En cada caso, las personas querían un hotel para la noche, un nuevo vuelo para el próximo día. Y depende del caso, también averiguar sobre su equipaje. Entonces, bueno, hicimos la cola. Esperamos un largo, largo rato y al final alguien nos atendió. Fue muy amable el hombre. Yo también le hice estar tranquilo porque él comenzó a buscar y pensaba que nos iba a poner en un avión para el próximo día o algo así. Y comenzó a ver que no habían asientos para ir a Argentina. Como ustedes saben, el gobierno argentino ha limitado el ingreso al país a solamente 600 personas por día. Entonces, no hay vuelos y no hay asientos. Y entonces comenzó a buscar y pensaba, yo podía ver que él no quería hablarme porque pensaba que nosotros nos hicimos enojar. Y yo le dije, mire, esté tranquilo. Yo estoy consciente de que no va a haber un avión por un tiempito. Así que vaya buscando 10 por día y el primero que encontrás, eso es lo que vamos a tomar. Entonces, él se puso a buscar día tras día, tras día, tras día, tras día, hasta llegar al primero de agosto, que fue el primer vuelo donde habían dos asientos para volver a Argentina. Bueno, entonces él nos dio esos asientos, nos dio los boletos. Después tenía que arreglar para mandarnos de vuelta a Tampa, de donde vinimos, el próximo día a la mañana. Entonces, él nos hizo esos boletos también. Después preguntamos por el equipaje, nos dijo que tuvimos que ir abajo porque ya estarían guardados en seguridad. Y él me dijo, bueno, mejor dejarlo y después hacer un reclamo. Pero no confiaba en eso. Menos mal, porque ya estaban en seguridad, marcados para ir a Buenos Aires en el próximo vuelo. Así que los equipajes iban a ir, quizás, pero nosotros no. Entonces, bajamos y nos dijeron, bueno, esto es complicado. Ya era como las dos de la mañana, más o menos. Y nos dijeron que, bueno, la mujer que nos atendió nos dijo, no les voy a mentir. Esto lleva entre una hora y cuatro horas para que te entreguen las valijas que ya pusieron en seguridad. Porque no hay casi nadie trabajando allí. Lo van buscando uno por uno según los reclamos. Entonces, bueno, con eso pensaban, bueno, por allí nos quedamos en el aeropuerto toda la noche. Pero bueno, fuimos, hicimos reclamos, nos sentábamos. Fue medio cómico. Había como una cortina que se abrió cada 10 minutos y una valija pasaba por allí. Todo el mundo fue corriendo para ver si fue su valija. Y una persona estaba contenta y todos los demás volvieron a sentarse. Pero bueno, gracias a Dios, el nuestro no demoró tanto. Casi una hora, pero no una hora. Y ya salieron las dos valijas de nosotros. Y bueno, después me habían dado un hotel que apenas valió la pena, pero decidimos ir al hotel donde pudimos dormir realmente una siesta. Dormimos como tres horas y volvimos al aeropuerto para viajar de vuelta a Tampa. Entonces, tuvimos un viaje de 17 horas. Y cuando terminamos el viaje, estábamos en el mismo lugar donde comenzábamos. y sin llegar a Argentina. Llamé a mi papá, porque no me quedo en la casa de mis padres, porque no hay lugar, pero llamé a mi papá y él me dijo, ah, bien, ya llegaron a casa. Yo le digo, no preguntaste qué casa. Y él sabía que siempre con el tema de Argentina había una posibilidad de algún problema. Entonces me dice, me preguntó, ¿estás aquí todavía? Y entonces yo le digo, sí, estamos aquí todavía. Y él dijo algo así, no lo puedo imitar exactamente, pero por teléfono él dijo, ay, qué problemático, qué es eso. Pero su voz decía otra cosa. Él estaba muy contento. Así que bueno, nosotros queríamos estar con ustedes y esperamos que podamos estar el 2 de agosto. Pedimos que oren por eso. La verdad es que es complicado viajar a Argentina y si sale cualquier cosa, no es de un día para el otro, si no estás hablando de tres semanas o cuatro semanas. Así que pedimos sus oraciones y nosotros quizás vamos a saber por qué nos quedamos. Quizás no sabemos hasta la eternidad, pero sabemos que Dios es infinitamente sabio y que él no nos pidió consejos. Así que estamos gozosos en el Señor y bueno, esperando el 1 de agosto para poder viajar. Así que lamento no estar con ustedes hoy, pero estoy donde estoy seguro que Dios quiere que estemos. Así que esperamos estar con ustedes dentro de poco. Igualmente seguimos orando por ustedes y seguimos con ustedes en nuestros corazones y intentando ministrar desde aquí. También antes de comenzar el mensaje, quiero saludar y despedir a la familia Rodríguez. Ellos se van el lunes a comenzar una nueva vida, digamos, en Denver, en Estados Unidos. Y solo quiero agradecerles a ellos por su ministerio entre nosotros, por su presencia entre nosotros. Han sido una bendición a toda nuestra iglesia. y estaremos orando por ellos y esperamos y damos gracias a Dios por ustedes. Esperamos que el Señor les bendiga en su viaje y en establecerse allí en Denver. Así que no es un poco como mi viaje. La salida de la familia Rodríguez no es mi plan, pero hay mucha evidencia que es el plan de Dios. Así que Dios siempre sabe mejor que nosotros y lo despedimos con tristeza por un lado, porque le vamos a extrañar y gozo por el otro lado, por la oportunidad que el Señor les ha dado y porque están haciendo lo que Dios quiere que haga. Así que que el Señor les bendiga. No se olviden de saludar a los que se van el lunes. Muy bien, les invito a abrir sus Biblias a 1 Corintios capítulo 10 y versículo 11. 1 Corintios 10, 11. Y vamos a seguir con nuestro texto. Vimos la semana pasada que todo el pueblo de Israel tenía un montón de bendiciones. Vimos la palabra todos, todos y todo. Todos los de Israel tenían todas las bendiciones de Dios. Ellos vivieron la presencia de Dios mismo en la nube que les guiaba y que los protegía. Ellos pasaron por el mar rojo en seco, uno de los milagros más grandes que hemos visto en la historia. Que Dios abrió el mar y después utilizó el mismo mar para destruir el enemigo de Israel, el ejército de los egipcios. Entonces pasaron por el mar rojo en seco, todos ellos. Ellos fueron bautizados en Moisés, que significa que siguieron a Moisés. Fueron bajo la lideranza del mejor líder de la historia del mundo, Moisés. Todos comieron del maná, la comida que vino milagrosamente de Dios, la comida espiritual. Todos bebieron de la roca, agua que también vino milagrosamente, que ellos recibieron, lo experimentaron, vieron agua saliendo de una roca. Todos fueron acompañados por Cristo mismo, dice el texto. Así que vimos la semana pasada que todos los israelitas disfrutaron de grandes bendiciones y vieron grandes milagros y vieron la mano de Dios en una manera realmente espectacular. Pero vimos también la semana pasada en versículo 5, que la gran mayoría decidieron no agradar a Dios. Es importante ver que fueron decisiones personales que ellos tomaron. Dios había provisto absolutamente todos, pero ellos decidieron ser desobedientes. Decidieron no agradar. Decidieron no agradar a Dios. Y por eso Dios dijo y se realizó lo que Dios dijo. Se quedaron desparramados en el desierto. Se quedaron postrados en el desierto. La gran, gran mayoría no llegaron a la tierra prometida. Y vimos la semana pasada al final que cada uno tomó decisiones personales. Algunos decidieron codiciar cosas malas y otros decidieron no hacerlo. Algunos decidieron ser idólatras y otros decidieron no hacerlo. Algunos decidieron fornicar y otros decidieron no fornicar. Algunos decidieron tentar al Señor y algunos decidieron no tentar al Señor. Algunos decidieron murmurar y algunos decidieron no murmurar. Es muy importante ver que cada uno tomó una decisión personal. No fue inevitable que tenían que pecar. No fue inevitable que tenían que no llegar a la tierra prometida. No fueron víctimas. Si no, ellos tenían todas las bendiciones y cada uno era responsable delante de Dios. Podían decidir no pecar o podían decidir pecar. Y vemos y vimos la semana pasada que los que decidieron pecar pagaban las consecuencias. Porque siempre hay consecuencias por el pecado. Entonces, llegando a versículo 11 de 1 Corintios 10, hoy Pablo nos enseña que Dios nos ha provisto todos los pasos necesarios para vencer la tentación. Pero depende de tus decisiones. Dios ha provisto todos los pasos necesarios para vencer la tentación. Pero todo depende de tus decisiones. Vamos a leer. Son solamente tres versículos hoy. 1 Corintios 10, 11 en adelante. Dice así. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podés resistir. sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En estos tres versículos, el Señor nos va a dar tres pasos provistos por Dios para vencer la tentación. Tres pasos provistos por el Señor para vencer la tentación. Vamos a ver el primer paso. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El primer paso para vencer la tentación provisto por Dios es que el Señor nos manda a prestar atención a la advertencia de Dios. El primer paso es de prestar atención a la advertencia de Dios. Dice versículo 11. Y estas cosas les acontecieron. ¿Cuáles cosas? Los eventos en el desierto, los eventos en el desierto que vimos la semana pasada son ejemplos para ti. Otra vez vemos la palabra ejemplo. Significa un modelo, un patrón, una figura, una forma. Es un ejemplo que puedes observar y aprender. Pero estos eventos son ejemplos de qué? Bueno, ya vimos de qué son ejemplos. Son ejemplos de que todos los del pueblo de Dios son bendecidos con las bendiciones y las promesas de Dios. Pero también vemos en el ejemplo que algunos deciden pecar y vemos en el ejemplo que todos los que deciden pecar tienen que vivir las consecuencias. La semana pasada vimos que las consecuencias fueron el juicio de Dios. Veintitrés mil muertos en un día, serpientes que los mordían, el destructor que venía para juzgarlos. El ejemplo que el Señor nos da es que cuando uno decide pecar siempre va a sufrir las consecuencias. Pero también vemos en el ejemplo que no todos pecaron. En cada evento, en cada tentación, algunos pecaron y algunos no. Y cada vez los que pecaron sufrieron las consecuencias y los que no pecaron no sufrieron las consecuencias. Y al final vemos que después de 40 años solo Josué y Caleb entraron en la tierra prometida. Entonces, tenemos que prestar atención a los ejemplos que el Señor nos ha dado. Y el primer paso para evitarla, para vencer la tentación es prestar atención a los ejemplos. Pero Pablo sigue aquí bajo este punto en este versículo diciendo son como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Los ejemplos están escritos y están escritos con un propósito para amonestarte. La palabra amonestar significa advertir. es aconsejar de evitar conducta inapropiada. Es una palabra más fuerte que un ejemplo sino es una advertencia de que cierta conducta es peligrosa y va a llevar consecuencias. Pero Pablo dice estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros. Es muy interesante que no todo lo que pasó en la historia está escrito en la Biblia. No todo lo que pasó con el pueblo de Israel está escrito en la Biblia. No todo lo que Dios ha hecho en el mundo está escrito en la Biblia. Dios ha obrado en muchas maneras en muchos momentos pero también Dios ha obrado para darnos su revelación dentro de la palabra de Dios. Aquí Pablo dice que Dios reveló estos ejemplos del desierto para amonestarnos a nosotros. Saben que yo tengo un recuerdo muy lindo de mi niñez. Yo me acuerdo en el cuarto grado en mi clase de escuela dominical se combinaron dos cosas. Nuestra iglesia no fue muy grande en aquel entonces y mi clase en cuarto grado estaba en el subsuelo de la iglesia en un rinconcito. La iglesia estaba creciendo y no había aulas para todos y mi clase estaba en un rinconcito. Lo que se combinaba es que tuve un maestro de escuela dominical en cuarto grado que fue excelente. Uno de los mejores que tuve en toda mi vida. Un hombre que conocí por muchos años hasta que él partió a la presencia del Señor. Él estudió, él se preparó, él nos enseñó. Y en ese año nosotros estudiamos los eventos que ocurrieron a Israel en el desierto. Lo estudiamos en el Antiguo Testamento. Y yo me acuerdo muy bien, cada domingo fui allí para escuchar lo que había pasado y para entender qué podía aprender yo de lo que pasó a Israel. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dios escribió estas cosas para invertirnos porque Dios no quiere que tú caigas en el mismo pecado como Israel. Vemos también acá hermanos el gran valor del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de eventos que son ejemplos. Si bien ellos estaban viviendo aún en este tiempo comenzando a vivir bajo la ley e hicieron sacrificios, estaban esperando la promesa de un redentor y nosotros vivimos bajo gracia, no vivimos bajo la ley. Sin embargo, los eventos que ocurrieron son ejemplos para nosotros y debemos aprender de ellos. El Antiguo Testamento está lleno de principios eternos. Principios eternos como vemos en este caso que pecar es una decisión personal. Aún con la nación de Israel, la decisión de pecar fue una decisión personal. Cada uno podía decidir pecar o no pecar. vemos el principio eterno que el pecado siempre tiene consecuencias. Dios aborrece el pecado. Dios es santo. Dios es justo. Dios juzga el pecado. Vemos el principio eterno de que podés obedecer, podés decidir obedecer. No estoy diciendo que es posible vivir una vida sin pecar. Eso no va a pasar hasta que nuestros cuerpos están glorificados y estamos en la presencia del Señor. Pero sí es verdad que en cada circunstancia de la vida, cada tentación que viene, tú y yo tenemos la opción de ser obedientes al Señor. Entonces, vemos acá la importancia de estudiar el Antiguo Testamento, de estudiar los acontecimientos en el desierto, de estudiar los ejemplos que el Señor nos da para que no repetimos los mismos pecados. La importancia de estudiar, por ejemplo, en Génesis, cómo el hombre está hecho a imagen de Dios. Así entendemos por qué el hombre es como es. Nos ayuda a estudiar el Antiguo Testamento y ver la institución del matrimonio que está siendo atacado hoy, que es instituido por Dios y es entre un hombre y una mujer y que es permanente. En el Antiguo Testamento podemos ver la fe de Abraham, podemos ver la fe de Ruth, podemos ver el pecado del rey David, podemos ver el desvío del rey Salomón que comenzó tan bien pero fue desviado su corazón con consecuencias desastrosas para Israel. Podemos disfrutar y adorar al Señor por medio de las canciones que encontramos en los salmos. Podemos ver las profecías en cuanto a Jesús que fueron dados cientos de años antes de que Jesús llegó. El Antiguo Testamento tiene mucho valor y aquí Pablo dice a los corintios estas cosas son ejemplos y estos ejemplos están escritas para advertirles a ustedes. El Señor tiene un propósito en darnos la palabra de Dios, en darnos estas historias verídicas, históricas del Antiguo Testamento son para advertirnos de que el pecado tiene consecuencias y que Dios aborrece el pecado. Ahora Pablo dice entonces estas cosas les acontecieron como ejemplo están escritas para advertencia a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué significa esa frase? Realmente vamos a definir así que los fines de los siglos comenzó con la obra de Cristo. La época de que podemos llamar los fines de los siglos comenzó con Cristo. En Hebreos 9 versículo 26 dice así de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los siglos se presentó Jesús una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Cuándo se ofreció Cristo para morir por el pecado? En la consumación de los siglos en los fines de los siglos está diciendo la misma cosa en 1 Juan 2 18 Juan dice hijitos ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene así ahora han surgido muchos anticristos por esto conocemos que es el último tiempo desde el tiempo de Cristo estamos viviendo en el último tiempo según la Pedro 3 11 12 dice puesto que todas estas cosas han de ser desechas como no debes vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurándolos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán allí Pedro está hablando de la revelación de Dios el juicio de Dios que en futuro todavía pero él está diciendo ya debemos andar en santa y piadosa manera de vivir porque estamos en los últimos tiempos esperando el día de Dios andando en santa y piadosa manera de vivir entonces debemos entender que este tiempo de que él hace referencia diciendo a los corintios que tienen los ejemplos que son advertencias a ellos y a nosotros que hemos llegado a los fines de los siglos estamos hablando de la época desde que Cristo murió y resucitó ahora quiere decir que lo que pasó en el desierto era importante para Israel Israel era la nación elegida por Dios estaban viviendo bajo la ley que Dios recién había dado a Moisés ellos estaban esperando un redentor futuro que venía todavía entonces fue importante para ellos pero Pablo está diciendo aquí que es más importante para nosotros nosotros la iglesia de Cristo nosotros que no vivimos bajo la ley sino vivimos bajo la gracia nosotros que no estamos esperando la venida del redentor sino hemos visto la obra completa del redentor el Señor Jesucristo hoy nosotros tenemos mayor revelación nosotros tenemos mayor conocimiento del redentor mismo y hoy nosotros tenemos mayor responsabilidad de agradar a Dios con nuestras vidas entonces Pablo está diciendo en primer lugar para vencer la tentación prestar atención a las advertencias de Dios hermano prestar atención Dios te ha advertido Dios Dios te ha enseñado que pecar es una elección es una decisión que tú tomes no eres una víctima el Señor te ha enseñado que el pecado tiene consecuencias y no quieres vivir esas consecuencias el Señor te ha enseñado que es posible agradar a Dios hay advertencias y hay consecuencias pero tienes que prestar atención tienes que leer el antiguo testamento meditar en el antiguo testamento ver los ejemplos aplicarlos a tu propia y así la advertencia viene a ti a tiempo para que cuando viene la tentación ya estás preparado eso es el primer paso ahora el segundo paso provisto por el Señor se encuentra en versículo dos perdón doce y el segundo paso es obedecer el mandato de Dios obedecer el mandato de Dios en versículo doce hay un mandato es el único imperativo en este en estos versículos dice así así que el que piensa estar firme mire que no caiga así que el que piensa estar firme mire que no caiga el mandato es la palabra mire que vamos a ver en un momento pero Pablo está dando este mandato para ciertas personas y son personas que en versículo doce tienen una actitud peligrosa tienen una actitud peligrosa es el que piensa estar firme esa actitud peligrosa es peligrosa porque es una actitud orgullosa esta persona está diciendo yo estoy firme yo no puedo caer dice que él piensa estar firme la palabra pensar hemos visto en este pasaje ya es la palabra imaginar o suponer o pensar es la persona que se supone que está firme que imagina que está firme está confiado en sí mismo y dice yo soy movible yo no puedo caer la palabra firme que significa parado en mi lugar estable firme no me va a pasar nada entonces esta actitud es una actitud orgullosa de soberbia diciendo ya he llegado al punto en mi vida cristiana que yo no puedo caer yo no voy a caer no hay peligro para mí ahora no es solamente una actitud peligrosa porque es una actitud de orgullo sino también es una actitud lamentablemente es una actitud común no es algo raro es algo muy común volvemos a israel israel estaba confiado dios les había sacado de egipto vieron sus milagros y dios les dijo les voy a llevar a la nación a la tierra prometida entonces ellos dijeron somos la nación elegida hemos sido rescatados de egipto nuestro dios es poderoso estamos en camino a la tierra prometida entonces todos vamos a llegar dios no va a hacer nada a nosotros dios no va a juzgar nuestros pecados nosotros somos exentos porque somos la nación de dios mismo y la biblia dice en este mismo pasaje que ellos cayeron y es interesante que en versículo 12 dice mira que no caiga y la palabra caiga en la misma palabra que encontramos que vimos la semana pasada cuando dijo que cayeron en el desierto 23.000 en un día cayeron en el Pablo dice así que el que piensa estar firme mire que no caiga el pueblo de Israel fue reconfiado porque fue la nación de Israel y dijeron podemos hacer lo que queremos porque el juicio no va a venir a nosotros y cayeron desparramados en el desierto postrados en el desierto descalificados de entrar en la tierra prometida pero esto está escrito también a los corintios y debemos recordar a los corintios que también no vamos a pecar no vamos a caer ellos estaban confiados en su conocimiento recuerden primero corintios 8 1 Pablo decía en cuanto a los sacrificados los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento los corintios dijeron nosotros tenemos conocimiento conocemos la biblia sabemos lo que la biblia dice entendemos las cosas no podemos caer ellos tenían conocimiento de que los ídolos no son nada primero corintios 8 4 acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos sabemos que un ídolo nada es en el mundo entonces no hay peligro de los ídolos porque nosotros entendemos a los ídolos ya lo tenemos dominado en versículo 9 de 1 corintios 8 dice pero mirad que esta libertad y recuerden que vimos que la palabra libertad realmente sería mejor traducido que estos derechos vuestros no venga a ser tropezadero para los débiles ellos fueron fuertes ellos dijeron hay débiles pero nosotros no somos nosotros somos fuertes y ellos dijeron nosotros tenemos derechos no vamos a caer porque estamos ejercitando nuestras libertades en Cristo porque estamos ejercitando nuestros derechos en Cristo estamos exentos 1 corintios 8 10 Pablo dice pero si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en el lugar de ídolos la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados los ídolos sí pero los corintios estaban diciendo sí pero él es débil y yo soy fuerte yo no voy a pecar no estoy tentado por los ídolos no estoy tentado por adorarlos no estoy tentado estando en el templo no estoy tentado en ese lugar así que yo soy fuerte ellos confiaron en sus dones se acuerdan en 1 corintios 1 7 vimos en uno de los primeros mensajes que decía de tal manera que nada os falta en ningún don nada os falta en ningún don tenían todos los dones y ellos dijeron nosotros tenemos los dones estamos bien estamos firmes no nos va a pasar nada ellos estaban confiados en su sabiduría en 1 corintios 3 Pablo tenía que hablarles fuertemente de la sabiduría humana y en 1 corintios 3 18 dice nadie se engaña a sí mismo si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio pero ellos dijeron nosotros somos sabios nosotros no vamos a caer vamos a ver en las próximas semanas que en 1 corintios 10 21 dice Pablo dice a los corintios no podés beber la copa del señor y la copa de los demonios no podés participar de la mesa del señor y de la mesa de los demonios ellos estaban confiados porque estaban participando de la mesa del señor de la copa del señor comiendo del símbolo del cuerpo del señor y ellos dijeron no vamos a caer nosotros suponemos que estamos firmes nosotros pensamos que estamos firmes estaban muy confiados con mucha soberbia y Pablo está hablando a ellos entonces Israel fue confiado los corintios fueron confiados y te pregunto en este momento vos estás sobre confiado en ti mismo estás confiado en cosas en el cual quizás no debes confiar pensando yo no puedo caer quizás confías en tu conocimiento quizás conoces bien la palabra de Dios ahora déjame decir que es sumamente importante conocer la palabra de Dios y el conocimiento de la palabra de Dios Pablo está diciendo que fue escrito para advertirnos entonces conocer la palabra de Dios nos puede ayudar a vencer la tentación pero hay un gran peligro y yo ahora estoy grabando y veo a mí mismo entonces digo esto a mí mismo y digo esto a nosotros que tenemos muchos años en el Señor tenemos que tener cuidado de que no llegamos a pensar que porque conocemos mucho porque conocemos la palabra de Dios porque hemos estudiado la palabra de Dios que no podemos caer Satanás es muy sutil nuestra carne es muy débil los discípulos que pasaron tres años con el Señor cayeron en un momento Pedro que dijo jamás voy a caer cayó enseguida hermanos no confiamos en nuestro conocimiento no confiamos en nuestra en nuestros años de creciente no 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 confiamos en nuestra posición dentro de la iglesia no confiamos en que otros nos vean como muy maduros no confiamos en esas cosas cuidado que tengamos cuidado porque dice así el que piense estar firme mire que no caiga debemos tener una actitud de sumisión al Señor de reconocer que somos débiles de estar en oración ya vamos a estar hablando de eso pero te pregunto en que es tu confianza y estás sobre confiado en ti mismo porque eso es peligroso como Pablo está diciendo aquí ahora esta actitud peligrosa es peligrosa también porque tiene consecuencias hemos visto y quiero volver a marcar Israel era muy confiado dijeron somos la nación de Israel nos sacó de Egipto no nos puede pasar nada vamos a llegar a la tierra prometida pero que vimos la semana pasada miren allí si quieren en sus Biblias en versículo 5 dice pero los demás de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto quedaron desparramados en el desierto y no llegaron a la tierra prometida primero Corintios 18 ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil versículo 9 ni tentamos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes murieron miles más versículo 10 ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor Dios envió al destructor para juzgar a su pueblo ellos pensaron que estaban firmes entonces decidieron darles el lujo de pecar fueron descalificados de entrar en la tierra prometida y quedaron desparramados por el desierto eso es el ejemplo para ti hermano y para mí el que el que piense que está firme mire que no caiga Israel se creyó firme y cayó en el desierto ahora los corintios ellos dijeron estamos firmes no nos va a pasar nada pero en en esa actitud cayeron en pecado primero Corintios 8 9 pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles estaban siendo un tropiezo para sus hermanos mientras que dijeron yo no puedo caer yo no voy a pecar yo tengo conocimiento ellos causaron a algunos a contaminarse en capítulo 8 versículo 7 pero no en todos hay este conocimiento por algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina algunos quedaron contaminados y algunos los seducen fueron utilizados para seducirlos a contaminar su conciencia en versículo 11 dice por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió algunos hermanos se perdieron mientras que ellos estaban con orgullo diciendo nosotros no podemos caer en versículo 12 de capítulo 8 decía de esta manera pues pecando contra los hermanos hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis entonces en su soberbia estaban pecando contra los hermanos y estaban hiriendo su conciencia y estaban pecando contra Cristo mientras que dijeron yo tengo conocimiento yo tengo dones yo estoy confiado yo no puedo caer y en 1 Corintios 10 20 dice cuando habla de la cena del Señor dice antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios allí le está diciendo ustedes participan en la cena del Señor no deben participar en los sacrificios a los ídolos porque los ídolos tienen atrás de ellos demonios así que con su orgullo algunos de ustedes están haciendo sacrificios a demonios y no a Dios y Pablo dice no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios entonces los corintios pensaron que estaban firmes pero con su arrogancia decidieron pecar pecaron contra sus hermanos pecaron contra Dios participaron con demonios y el texto decía que había un peligro de que volvieran a los ídolos y tenemos la implicación de que algunos volvieron a adorar a los ídolos entonces Pablo está diciendo a los corintios el que piensa estar firme el que con su soberbia dice tengo conocimiento yo sé estoy avanzado no puedo caer mire que no caiga ahora otra vez ¿qué tal vos? vos también estás confiado que no podés caer Pablo nos está advirtiendo que todos podemos caer caer para perder la salvación no por supuesto que no la salvación es eterna pero pero la posibilidad de caer y ser descalificado en nuestro servicio para el Señor que es el tema de Pablo acá sí Proverbio 16 versículo 18 dice antes del quebrantamiento es la soberbia y ante la caída la altivez de espíritu hermanos de más años en la iglesia y hablo a mí mismo tengamos cuidado la soberbia es lo que viene antes de la caída que no seamos orgullosos espiritualmente que no creamos que no podemos caer que no seamos negligentes sino debemos ser humildes me gusta lo que Pablo dijo al final de capítulo 9 recuerdan el hijo sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre dice yo cuido de mi cuerpo o sea domino mi cuerpo para el Señor y dice no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado yo mismo venga a ser descalificado Pablo decía yo mismo me mantengo bajo disciplina yo disciplino mi cuerpo practico dominio propio porque yo estoy consciente de que puedo haber sido heraldo para otros y terminar descalificado yo Pablo fue humilde siendo el mismo apóstol Pablo entonces hermanos no seamos tan confiados en nosotros mismos que seamos negligentes en nuestro andar con el Señor que no seamos tan confiados en la gracia de Dios y la misericordia de Dios que llegamos a pensar que Dios no juzga el pecado que no hay consecuencias porque hay consecuencias aún hoy cuando vivimos bajo gracia no confiar en ti mismo sino vivir en dependencia diario momento por momento del Señor y como vamos a ver en un momento huir del pecado huir del pecado entonces el segundo paso es obedecer el mandato de Dios Pablo dice en versículo 12 así que el que piense estar firme allí vemos una actitud peligrosísima para nosotros el que confía en sí mismo y dice yo no puedo caer mire que no caiga y el mandato es mire mirar es imperativo prestar atención cuidado vigilar humillarse vivir en comunión con el Señor vivir en oración no confiar en ti mismo entonces el segundo paso es obedecer el mandato del Señor hermano si estás tan confiado pensando que vos no puedes caer date cuenta que tu conocimiento es una bendición tus años de creyente deben ser una bendición tu madurez espiritual es una bendición sabes orar y tener comunión con el Señor todo eso es una bendición quedate dependiente del Señor mismo no confíes en ti y no vayas a pensar que eres exento porque hasta que estemos en la presencia del Señor nadie es exento Pablo dice así que el que piense estar firme mirad mire presta atención que no caiga tercer paso se encuentra en versículo 13 y versículo 13 dice no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podés resistir sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar el tercer paso es esto tercer paso para vencer la tentación es aprovechar de la provisión de Dios este versículo lo conocemos bien pero está lleno de verdades muy importantes y tenemos que creer esas verdades confiar en esas verdades y aprovechar de lo que Dios ha provisto nos dice en primer lugar en versículo 13 como una manera de definir que la tentación que vos enfrentas no es sobrenatural sino es humano la idea de la frase es que es común entre los hombres todo lo que vos enfrentas alguien ya lo ha enfrentado no solamente eso todo lo que vos enfrentas alguien ya lo ha vencido así que no seas una víctima no seas uno que dice ay pobre de mí la tentación es demasiado fuerte yo soy muy débil no puedo no es mi culpa soy una víctima no eres una víctima otros han resistido lo que tú estás enfrentando otros han superado lo que tú estás enfrentando vimos en versículos 6 a 10 algunos pecaron algunos decidieron no pecar siempre con toda la tentación y con todo el movimiento hacia el pecado algunos decidieron no pecar no hagas excusas tú puedes decidir no pecar en cada circunstancia porque no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común entre los hombres vimos otra vez versículos 6 a 10 algunos sí codiciaron pero algunos no algunos fueron idólatras pero algunos no algunos fornicaron pero algunos decidieron no fornicar algunos tentaron a Dios pero otros dijeron no voy a tentar a Dios algunos murmuraron y otros dijeron no voy a murmurar contra Moisés y contra Dios los que pecaron quedaron en el desierto y los que no pecaron no sufrieron las consecuencias por su pecado siempre había una opción y siempre en tu vida también hay una opción es posible vencer eso es lo que Pablo está diciendo deja de ser víctima date cuenta que otros han vencido en tus circunstancias y tú también puedes vencer no hay nada nuevo bajo el sol pero vos tenés que decidir ¿podés vencer la pornografía? sí algunos ya lo han hecho vos podés deja de creer que es imposible deja de creer que te tiene encadenado si eres convertido si eres hijo de Dios si el Espíritu Santo mora en ti podés vencerlo algunos han vencido adicciones si estás luchando contra adicciones algunos lo han vencido no es imposible vencerlo algunos lo han hecho si te cuesta vencer tu soberbia que está dentro del contexto del pasaje otros han vencido su soberbia se han humillado delante de Dios es un mandato de humillarnos delante del Señor tú también puedes vencer tu soberbia que quizás domina tu vida vos podés vencer el rencor quizás te han pasado cosas quizás vivís enojado vivís resentido vivís con rencor podés vencer el rencor conociendo el perdón del Señor y perdonando a otros podemos seguir con una lista pero te invito en este momento a poner ese pecado esa tentación en tu vida que vos estás pensando no lo puedo vencer tú puedes vencer con el poder de Dios lo podés vencer otros lo han vencido tu tentación no es sobrenatural no es nuevo así que dejas de llorar y dejas de tratar de pintarte como víctima obedezca al Señor Él te puede dar la victoria entonces versículo 13 todas las tentaciones que pueden venir a tu vida son comunes otros hombres lo han vencido número dos y esto es clave pero fiel es Dios Dios es fiel en el medio de tu tentación Dios es fiel ahora nosotros no somos fieles y nuestros compañeros no son fieles pero Dios es siempre fiel y cuando vos y yo estamos enfrentando una tentación es importantísimo entender que Dios es fiel Deuteronomio 7 9 dice conoce pues que Jehová tu Dios es Dios Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones Jehová tu Dios es Dios Dios fiel primero este son licencia 5 24 dice fiel es el que os llamó fiel es el que os llamó a la salvación el cual también lo hará él comenzó tu salvación él completará tu salvación porque él es fiel Hebreos 10 23 dice mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es él que prometió Dios prometió él es fiel así que cuando enfrentas tentación no confíes en ti mismo eso es lo que te va a hacer caer confíes en Dios él es fiel y acordate que él es fiel cuando estás tentado no pensad en ti mismo no pensad en la tentación no pensad en el pecado pensad en tu Dios que es fiel fíjate en él no en la tentación entonces vemos que toda tentación es común entre los hombres y algunos lo han vencido y vos también podés vemos que Dios es fiel y vemos también la provisión de Dios entonces en la segunda parte del versículo 13 hay dos provisiones de Dios aquí primero él dice no te dejará no os dejará ser tentados más de lo que podés resistir eso es una promesa Pablo te promete a ti y a mí que Dios no dejará que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir la palabra no dejará significa no permitirá Dios no permite que tú seas tentado más allá de lo que podés resistir y la palabra poder resistir significa la capacidad de decir no la capacidad de resistir Dios no va a permitir que tú seas tentado más allá de lo que tú puedes resistir es una promesa de Dios así que poder resistir poder resistir y si tu tu tentación parece ser muy grande date cuenta que el Señor te ha permitido una tentación pero no te ha permitido una tentación demasiado grande para resistir eso significa que si no resistes es porque vos no quisiste es porque vos querías pecar no te engañes a ti mismo no hagas excusas el Señor no te permite una tentación más grande de lo que podés resistir si no resistís es porque no quisiste en 2 Pedro 2 9 y 10 dice así sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia se inmundicia y desprecian el Señorío atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores el Señor sabe librar de tentación a los piadosos entonces no te engañes el Señor sabe ahora dice entonces que Dios dará la salida eso es la segunda parte primero Dios no os dejará ser tentado más de lo que podés resistir podés resistir segundo sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar qué linda promesa otra promesa de Dios Dios te dará una salida la palabra dar significa hacer fabricar preparar Dios va a preparar la salida y quiero que vean que también no dice que Dios preparará o dará una salida sino dice la salida sabe sabe que Dios tiene la salida para tu tentación Dios tiene la salida para la tentación de cada uno la salida necesario para cada tentación toda tentación cada tentación Dios tiene la salida y qué es tu salida realmente cuando pensamos en lo que dice acá que Dios te dará la salida creo que debemos verlo en dos formas está la salida general que el Señor ha dado a todos y debemos saber qué es esa salida y después hay salidas muy específicas para cada una de las situaciones cómo es la salida en primer lugar Marcos 14 38 allí Jesús habla y mire lo que dice velar y orar dos mandatos velar y orar para que no entres en tentación el espíritu de la verdad está dispuesto pero la carne es débil qué es la salida velar y orar y está estés orando tenés tentación orar tenés tentación velar no dejes que la tentación te sorprende no entres en tu propio poder orar por el poder de Dios ¿por qué? porque Dios reconoce que tu carne es débil y necesitas el poder de Dios segundo como parte de la salida guardar la palabra de Dios Salmo 119 9 dice ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar tu palabra Salmo 119 11 en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti ¿qué es mi salida? llenar mi corazón con la palabra de Dios guardar la palabra de Dios para que mi camino sea limpio guardar la palabra en mi corazón para no pecar contra Dios eso hermano significa leer la palabra memorizar la palabra meditar en la palabra guardar la palabra en mi corazón y si estás luchando contra un pecado específico memorizar versículos que hablan de cómo vencer ese pecado para que podemos para que podés tener esas verdades de Dios en la mente en el corazón en el momento de tentación entonces orar guardar guardar la palabra de Dios en su corazón número 3 de la salida considerar a Cristo Hechos capítulo 12 dice así considerar a aquel Cristo considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar porque aún no habéis resistido resistido hasta la sangre compartiendo contra el pecado allí dice considerar a Cristo sufrió tal contradicción de pecadores contra él considerar lo que Cristo hizo por ti considerar el sacrificio de Cristo considerar a Cristo siendo tentado por Satanás considerar a Cristo derramando su sangre porque todavía no has resistido hasta el punto que podés realmente considerar a Cristo primero de Pedro 5 8 dice sed sobrios y velad ya vimos la palabra velad velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar entonces sed sobrio esté atento esté con dominio propio esté claro en tu pensamiento y velad porque Satanás quiere destruirte y después encontramos otro mandato como parte de la salida que es muy importante eso es la palabra huid huid no tengas vergüenza en huir la Biblia no manda huir segundo Timoteo 2 22 huye también de las pasiones juveniles huye de las pasiones juveniles no te acerques para ver cómo son no vayas a ver cómo se ponen en práctica no te pongas allí para ver si podés aguantar huye 1 Corintios 6 18 huid de la fornicación un mandato huid no te quedes huid la semana que viene vamos a ver si Dios quiere 1 Corintios 10 14 por tanto amados míos huid de la idolatría hermanos hay un momento para huir hay un momento para decir yo necesito huir del pecado no acercarme al pecado no ver qué cerca puedo llegar no ver si puedo aguantar hay que huir algunos de ustedes necesitan huir de algunos de sus amigos del mundo porque van con los amigos con la intención de no pecar y terminan pecando tu mayor tentación es cuando tus amigos dicen qué tal si hacemos tal cosa huid lamentablemente tengo que decir porque siempre es verdad algunos tienen que huir de algunos amigos carnales de la iglesia a veces es más sutil eso pero si tienes amigos de la iglesia que te animan a pecar o que te llevan a pecar o si están trayendo tentación a tu vida tienes que huir algunos de ustedes necesitan huir de situaciones límites para ti hay ciertos lugares donde están tentados a pecar hay ciertas situaciones que saben que van a estar tentados a pecar hay que huir hay algunos que tienen que ir a dormir cada noche habiendo huido de todos sus aparatos electrónicos tienen que dejar la compu en el living tienen que dejar el celular en el living tienen que dejar la televisión en el living porque sabes que estando solo en tu dormitorio hay peligro hay tentación huid algunos de ustedes tienen que huir de estar a solas con tu novio o tu novia tantas personas necesitaban huir de eso y dijeron no yo puedo aguantar solo vamos a charlar solo vamos a estar así y después cuando llegó la tentación no podían resistir deben haber huido hermanos tenemos que huir de ciertas situaciones entonces que es la salida en general la salida en general es orar guardar la palabra considerar a Cristo velar porque Satanás quiere destruirte y huir son todas cosas que el Señor ha provisto son cosas que el Señor ha mandado y siempre acordate que hay una salida tomala tomala y vos tenés que pensar en este momento cuáles son tus tentaciones donde es que Satanás busca tu punto débil y tenés que ver todos estos pasos el Señor ya aprovechó la salida el Señor te dio todo lo que necesitas para vencer pero vos tenés que decidir hacerlo tenés que ponerlo en práctica entonces hermanos somos pecadores salvos por gracia somos salvos por gracia y seguimos siendo pecadores gracias a Dios eso significa que tenemos vida eterna nuestra vida eterna es segura no se puede perder somos salvos para siempre pero el peligro de que Pablo estaba hablando de los corintios y que está hablando a vos y a mí hoy es el peligro de ser descalificados en nuestro servicio para el Señor ¿cómo podemos hacerlo? se ve en estos tres versículos puede comenzar con el peligro de pensar que estás firme no estás firme en tu propia fuerza no seas negligente en tu relación con el Señor no seas orgulloso pensando que tú no puedes caer porque si haces eso vas a terminar cayendo como Israel cayó en el desierto vas a terminar cayendo como los corintios cayeron pecando el uno contra el otro y pecando contra el Señor y algunos volviendo a los ídolos entonces ¿qué es la solución en ese caso? este pasaje nos dice es muy sencillo hermano te animo que lo anotes y que lo pongas en práctica ¿qué es la solución? primero aprender de los ejemplos bíblicos aprender de los ejemplos bíblicos están escritos para ti son advertencias para ti no repitan los mismos pecados que ellos cometieron porque el Señor ya te advirtió así que lee el Antiguo Testamento lee la Biblia de tapa a tapa mire los ejemplos aplíquenlos a tu vida número dos obedecer el mandato de ser humilde obedecer el mandato de versículo 12 de ser humilde no confíes en ti mismo acercate diariamente al Señor acercate momento por momento al Señor vivid en dependencia total del Señor y número tres aprovecha de la provisión de Dios deja de verte como víctima deja de verte como uno que está luchando contra algo que es imposible superar es imposible para vos en tu carne superarlo pero no es imposible superarlo con el poder de Dios entonces aprovecha de la provisión de Dios Él es fiel Él estará contigo Él es presente Él es poderoso Él es fiel siempre estará creer en sus promesas primero que Dios sabe lo que puedes resistir y nunca va a permitir que seas tentado más allá de lo que puedes resistir acuérdate de eso viene la tentación en vez de decir no lo puedo superar pensar Señor me prometiste no dejarme ser tentado más allá de lo que puedo resistir ahora Señor esto es difícil pero yo sé que puedo resistirlo porque es lo que me has dicho ayúdame ahora a resistir entonces creer al Señor que nunca te va a venir una tentación que no puedes resistir y al final acá creer al Señor cuando dice que siempre te va a dar la salida para cada tentación tomad la salida que el Señor te ha dado orad meditad en la palabra considerad a Cristo vigilad huid y así podés vencer la tentación vivir una vida cristiana superar ese pecado que tanto está utilizado en tu contra y así no vas a quedar descalificado así vas a poder servir al Señor con tu vida así vas a poder tener todo el ministerio que Dios quiere que tengas así vas a no llegar a la tierra prometida como Israel pero cuando llegas al cielo vas a escuchar las palabras bien siervo fiel entonces es muy sencillo pero difícil de poner en práctica porque la tentación es fuerte la carne es débil el espíritu es dispuesto entonces orad meditad considerad a Cristo vigilad y ver en el caso de tu pecado en qué forma en qué manera tenés que huir para que podés vivir una vida de victoria quiero terminar este mensaje simplemente diciendo que todo el mensaje ha sido para los que ya han confiado en Cristo como salvador nosotros que hemos confiado en Cristo ya tenemos la vida eterna nuestros pecados están perdonados nosotros vamos a entrar en el cielo con todos nuestros pecados cubiertos por la sangre de Cristo gloria a Dios amén el mensaje no ha sido con respeto a eso sino ha sido con respeto a nuestro servicio a nuestra relación con el Señor que seamos limpios que vencemos la tentación que no seamos decalificados en nuestro servicio pero quizás hay algunos que están mirando en este video que no conocen a Cristo como salvador quiero decirte esto mi victoria para mi victoria en la vida cristiana como creyente funciona así Dios ha provisto absolutamente todo me dio la palabra de Dios me dio el Espíritu Santo me dio su poder me dio a Cristo pero también me manda a obedecer entonces Dios me provee todo lo necesario yo tengo que obedecer cuando yo obedezco basado en las provisiones de Dios puedo vivir una vida victoriosa cuando hablamos de la salvación es totalmente distinto porque cuando hablamos de la salvación no hay nada que yo puedo hacer la Biblia dice que yo estoy perdido en mis pecados estoy muerto en mis pecados estoy sin esperanza en este mundo la Biblia dice que mis buenas obras son como trapo de inmundicia delante de Dios porque mi problema es que yo soy un pecador y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte y no hay ningún ninguna obra mía que borra alguno de mis pecados entonces cuando hablamos de la salvación toda la obra de la salvación depende de Cristo Cristo hizo todo en Efesios 2 8 y 9 Pablo dijo porque por gracia soy salvo eso significa que la salvación es gratuito vos no lo podés comprar vos no lo podés ganar vos no lo podés merecer es por gracia es algo es algo que es regalado porque por gracia soy salvos por medio de la fe por medio de que la fe en el Señor Jesucristo no por algo que vos haces sino por creer en el Señor Jesucristo creer que Él es Dios que Él murió en la cruz por ti que Él pagó la cuenta por todos tus pecados que Él resucitó entonces dice porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe quizás si estás mirando en este mensaje has pensado que quizás algún día vas a llegar al cielo quizás has pensado voy a llegar y estoy delante de Dios y yo reconozco que soy un pecador pero hice cosas buenas he dado a otros he ayudado a otros entonces el Señor va a poner un balance mi pecado y mis buenas obras y ojalá que yo pueda entrar en el cielo sabe que ese concepto es un concepto que se encuentra en la religión pero ese concepto no se encuentra en la Biblia no es un concepto de Dios porque el concepto de Dios es que con un solo pecado estoy condenado a la muerte eterna con un solo pecado porque la paga del pecado es la muerte yo no puedo salvar a mí mismo mis buenas obras no van a salvarme como dice el texto que leí no por obras para que nadie se gloríe la única obra que te puede salvar es la obra de Cristo en la cruz entonces te animo en este día de renunciar tus buenas obras porque no te pueden salvar renunciar la religión renunciar los ritos nada de eso te sirve y ir al Señor allí el Señor está presente Él está contigo en este mismo momento decile al Señor Señor es verdad soy un pecador y no puedo dejar de pecar y no puedo borrar mis pecados necesito que alguien me salva y entiendo y creo hoy que Jesucristo es Dios y que Él vino para salvarme y Él fue a la cruz y Él murió en mi lugar Él llevó la cuenta por mis pecados mis pecados fueron cargados sobre Él y Señor hoy quiero confiar en Cristo como mi salvador creo que murió por mí creo que resucitó de los muertos para darme vida la palabra de Dios dice que somos salvos por gracia es gratuito porque fue comprado por Cristo en la cruz pero a ti a mí es gratis por medio de la fe simplemente creyendo en la obra de Cristo en la cruz y esto no de vosotros es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe si no conoces a Cristo como salvador deje de luchar con tu propia fuerza no vas a poder llegar la Biblia es muy claro en eso nadie llegará al cielo por sus propias obras necesitas humillarte ir al Señor reconocer que eres pecador poner tu fe en Cristo quien vino porque vos no pudiste fue a la cruz porque alguien tenía que morir por tus pecados murió en tu lugar y resucitó para darte vida habla con el Señor está presente confiese tu pecado ponga tu fe en la obra de Cristo en la cruz por ti oremos Señor te amo gracias por este pasaje pedimos en este momento que cualquier persona que está escuchando que no conoce a Cristo como salvador que en este mismo momento tu Espíritu Santo le convence de que es pecador que necesita de un salvador y que sepa que sus buenas obras si bien pueden ser aplaudidos por los hombres no le pueden dar salvación delante de ti y que se humilla en este mismo momento delante de ti reconociendo que es pecador y confiando en la obra de Cristo en la cruz te damos gracias Señor que Cristo murió por nuestros pecados pagó la cuenta para que nosotros no tengamos que pagar la cuenta y resucitó para darnos vida pedimos Señor que cualquier que está escuchando que no conoce a Cristo como salvador que pondría su fe en Cristo en este mismo momento Señor nosotros que somos salvos ayúdanos Señor con este pasaje a darnos cuenta que podemos tener victoria sobre la tentación de dejar de ser derrotados de dejar de vernos como víctimas de dejar de pensar que es demasiado difícil y Señor que comenzamos a verlo como tú lo ves ayúdanos Señor a ver que que tú has provisto todo lo necesario para que nosotros podamos tener victoria que tú nos permites que seamos tentados más allá de lo que podemos que tú nos has dado la salida que tú has preparado todo para que podamos tener victoria te damos gracias Señor por eso entonces ayúdanos a no estar derrotados sino a velar en oración a guardar tu palabra en nuestras vidas a considerar a Cristo como nuestro ejemplo a velar contra Satanás para que la tentación no nos sorprende y Señor de aprender y ver cómo y cuándo ir para que no caemos como cayó Israel como cayeron los corintios tú quieres que tengamos victoria ayúdanos Señor a agarrar y aprovechar en este día de la salida que tú nos has dado y aplicar esa salida a nuestras vidas para que tengamos victoria para que no seamos descalificados en nuestro servicio para que podamos servirte hasta el día que estamos en tu presencia escuchando las palabras bien siervo fiel pedimos Señor que nos dé victorias en las cosas que estamos enfrentando en el nombre del Señor Jesús pedimos amén gracias hermanos esperamos que sea de bendición y que el Señor bendiga en las reuniones que van a tener en unas horas allí en la iglesia vengan preparados para compartir preparados para administrar los unos a los otros preparados para disfrutar de coinonía y bueno nosotros nos veremos por internet para los que participan así que el Señor les bendiga de la iglesia Música 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 Música